Bienvenido una vez más a su canal Rony Online. En esta oportunidad vamos a hablar de centro de masa pero en curvas polares. Es bastante interesante esta combinación de conceptos y específicamente del cálculo de varias variables de la cuarta edición del Denny Seale y el Warren Wright. Estos chicos de la página 771 sección 14.5 tenemos del 11 al 16. Encuentre el centro de masa de la lámina que tiene la forma y densidad dadas. Entonces para este problema vamos a resolver el 14 que es par, no tiene respuesta en el texto. Dice R igual a 4 coseno de 2 tita pero pide un pétalo porque estas son rosas que ya lo vamos a ver con varios pétalos y entonces pero quieren el de un pétalo que esté sobre el eje polar y me dicen que la densidad es constante. La densidad a ser constante significa que la placa es homogénea y el centro de masa va a coincidir con el centroide. O sea el centroide geométrico de la figura coincide con el centro de masa. En cambio cuando la densidad es variable resulta que hay más masa hacia una sección de la lámina que en otra. Entonces ya el centroide no coincide con el centro de masa normalmente. Es importante que para este vídeo entiendan que si centroide y centro de masa para este vídeo son lo mismo y bueno cuando sea la densidad constante siempre te va a pasar. Por supuesto la respuesta la vamos a verificar con MAPLE y GeoGebra va a ser creo que la herramienta clave. ¿Por qué? Vamos a retirar para que pongan paso y tomen otra bibliografía para que sepan dónde vamos a trabajar. Y espero que les ayude por otro problema porque no es sólo hablar de la curva polar. Tengo otros vídeos de curvas polares que les recomiendo. Se lo voy a dar en las tarjetas también. Revisen porque es un mundo bastante interesante y es otro universo. Hay que aprender otro lenguaje, cómo se comportan los ángulos y todo eso. Retiramos la bibliografía. Fíjate lo que vamos a hacer. Primero vamos a recordar sobre las curvas rosas. Un pequeño repaso, algo rápido. Cuando tienes coseno, ¿verdad? Ok, de las curvas rosas. Y cuando tienes seno. Date cuenta que N es la cantidad de pétalos, ¿no? Y si es impar, N es el argumento o el coeficiente en el ángulo. Entonces date cuenta que si es impar, ¿verdad? Es la cantidad de pétalos exacta. O sea, si es tres veces del ángulo, son tres pétalos, ¿no? Igual aquí ves cinco veces son cinco pétalos. O sea, que tanto en coseno como en seno, los impares, cuando son impares, es la cantidad de pétalos exacta. Pero si es par, es el doble. Date cuenta que, por ejemplo, si N es cuatro, aquí hay ocho pétalos, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y si aquí es dos, es cuatro. Entonces, tanto en coseno como en seno, cuando el coeficiente es par, los pétalos se duplican. Y cuando es impar, se quedan iguales. Lo otro importante es que coseno, siempre un pétalo comienza en el eje polar, que es el que me pide el problema. En cambio, el seno, date cuenta que el pétalo comienza sobre el eje polar. Y A, que es el coeficiente de la función trigonométrica, es el radio, o sea, el mayor alcance o la longitud máxima del pétalo. Son algunas referencias básicas, pero GeoGebra es el que va a terminar esto realmente, ¿no? Eso es que recomiendo yo. Recomiendo ir a GeoGebra, hacer la gráfica de este pétalo, ver cómo los ángulos, porque recuerda que es ángulo y radio, porque cómo se grafica. Entonces, manualmente es complicado, porque hay que hacer una tabla de ángulos e irlos reemplazando hasta que se vayan formando los pétalos. Pero, ¿cómo? Entonces, aquí yo recomiendo, para no hacerlo manual, porque se pierde mucho tiempo, hacerlo con GeoGebra y utilizar deslizadores. Bueno, para que me entienda mejor, vamos a GeoGebra y ya regresamos para hacer todo el planteamiento del problema. Fíjate, ya aquí estamos en GeoGebra, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí está, ya les preparé algunas ecuaciones, vamos a hacer otra para que vean cómo se hace. Pero, por ejemplo, aquí ya yo tengo la curva de cuatro cosenos con un deslizador. Por eso yo les voy a colocar el deslizador. El deslizador, aquí para que, aquí está, mira, que lo vean. Si yo voy moviendo el deslizador, la curva se va formando, mira, ¿ven? Y es una curva de cuatro pétalos. ¿Por qué? Porque eventualmente es dos veces el ángulo, entonces el doble son cuatro, y el pétalo que es principal, o sea, el primero, está a la derecha, este es el pétalo que vamos a hablar, que es este pétalo. Este es el pétalo, porque es el pétalo sobre el eje polar, que es este, ¿no? El primero. Y cómo lo vamos a trabajar. Si te das cuenta, como la densidad es constante, toda la lámina es homogénea. O sea, que la masa se distribuye de manera uniforme. Si yo puedo hablar de simetría, o sea, yo puedo calcular la mitad y multiplicarla por dos. Porque la densidad es constante. Si la densidad es variable, no. Ahí se recomienda hacer todo el pétalo. Pero yo puedo hacer simetría, áreas, volúmenes, o... masa teniendo la densidad constante. En este caso, esta masa va a ser igual a esta. ¿Ok? Y también vamos a hablar del centro de masa hacia donde se estaría desplazando, porque hay una simetría obligatoria por la densidad. Entonces, este es el pétalo que vamos a trabajar. Pero date cuenta de algo. ¿Cómo? Date cuenta que cuando voy avanzando el deslizador, claro, aquí está en grados. Cuando él llega a 45 grados, fíjate, cuando él llega a 45 grados, él termina medio pétalo. O sea, que de cero a pi cuarto, porque 45 es pi cuarto. Ya hace medio pétalo. Pero cuando sigues avanzando, ya él se va a otro pétalo. Entonces, él termina el pétalo al final. En los últimos 45 grados es que termina de cerrar el pétalo. ¿Cuál es el ángulo? No puedes atrapar el pétalo de cero a pi o pi menos. No puedes, porque de cero a pi cuarto es medio y después se pierde y vuelve otra vez en los últimos. Entonces, sería empezando desde los negativos. Entonces, porque date cuenta que el pétalo se completa al final. Entonces, yo puedo hacer de menos pi cuarto a pi cuarto, ya lo vamos a explicar, para atrapar todo el pétalo. Y si funciona, ve esta curva que está acá. Voy a retirar esta. Ve esta curva que está acá. Y ve los ángulos. Menos pi cuarto a pi cuarto. Si tú colocas esta curva menos pi cuarto a pi cuarto, él te va a hacer este pétalo. Porque él empieza antes, o sea, en el final de la película y luego comienza. Entonces, atrapa el último pedazo del pétalo y luego el primero. Mira. Mira. Ve. Él empieza aquí, empieza en la última parte, empezaría aquí en menos pi cuarto y luego completa con el otro pi cuarto. Entonces, para estos casos, sería así. Cuando sea así, pues ahora, si el pétalo se formara corrido, perfecto. De cero a pi medio, por ejemplo. Perfecto. Pero aquí no puedes decir de cero a pi medio. Porque de cero a pi medio, él quedaría aquí. Aquí, ¿ves? De cero a pi medio es esto y no es. Ahora, un ejemplo rápido. Vamos a poner, por ejemplo, r es igual a tres seno de, por ejemplo, vamos a poner tres y vamos a poner un ángulo. Vean que aquí tienes el teclado para alfanumérico, aquí el alfabeto griego. Que sea con tres pétalos. ¿Ves? Date cuenta de cómo es imparo. Aquí están tres pétalos, ¿no? Pero date cuenta que él te lo pone a dos pi, ¿no? Y tú puedes ir cambiando los ángulos. Tú puedes borrar y poner pi. ¿Ok? Para que él te haga la mitad y ve que es la misma. Entonces tú dices, ah, debe ser que con pi se completa. Si le pones, por ejemplo, pi medio. Mira. Mira. ¿Ves? Pero ¿qué te recomiendo? Recomiendo poner un deslizador. ¿Cómo se pone el deslizador para que aprenda? Le das aquí a las herramientas. Aquí está el deslizador. Te dice, selecciona una ubicación. Vamos a ponerlo acá. Él tiene diferentes tipos. Vamos a poner ángulo. Mira. Vamos a quitarle los 45 para que solo quede beta. Le damos OK. Aquí está. ¿Ves? Pero el deslizador no hace nada. Entonces te pones aquí en el ángulo. Borras. O sea, el ángulo final de cero al ángulo. Le das aquí al teclado. Buscas beta. Lo colocas y le das Enter. Entonces ya ahora cuando muevas esto, mira. Se va haciendo la curva. Puedes darle clic a la curva. Para hacerla un poco más gruesa. Puedes hacerle zoom. Mira. Se va mejor. Date cuenta que 3 es el alcance máximo, que es el coeficiente. Y 3 pétalos porque es impar. O sea, date cuenta de algo. Cuando llega a 180, ¿qué termina? O sea, que en seno, en 180 se completa el ciclo. Si sigo, no se nota porque se repite. Y aquí tú puedes ver, mira. De 0 a 60 grados, ¿ves? Que sería pi tercio. Se completa un pétalo. Entonces, por lo menos, este pétalo se atrapa de 0 a pi sexto completo. Esto es diferente al que acabamos de hacer. Entonces, utiliza GeoGebra. Pon la gráfica, pon el deslizador y analiza los ángulos, cómo se forma. Y empieza a conocer. Entonces, ah, ok. Ya sé que es. Ya sé que este ejercicio, si quiero el primer pétalo, de 0 a pi sexto lo puedo hacer sin problema. Y si quiero hacer simetría, bueno, lo hago de 0 a 30. Porque ve que en 30, él llega aquí hasta la mitad, ¿ves? En 30 grados. ¿Ves? Aquí. 0 a 30. ¿Entiendes? Entonces, espero que le haya ayudado esta parte de GeoGebra. Quise hacer esta pequeña explicación. Ahora sí, vamos a continuar con la lámina. Pueden poner pausa en el video. Retrasar la explicación. Y entiendete. Entonces, ya sé cómo hacer diferentes curvas polares, la que tú quieras. Pon el deslizador. Y te dirá. Muy bien. Y así puedes saber hasta dónde van los ángulos. Gracias por su paciencia. Ahora sí, vamos a la lámina para terminar el ejercicio. Muy bien. Ya estamos de vuelta. Aquí están las curvas rosas. Bueno, ya retiramos. Ahora sí, vamos a comenzar con el ejercicio. Recuerden que tenemos acá, este es el pétalo, ¿ok? Es el pétalo sobre el eje polar. Este hay que buscar el centro de masa. Si te das cuenta, como es simétrico, el centro de masa se va a encontrar, o centroide, se va a encontrar en el eje X, o en el eje polar, por decirlo así. En el eje X se va a conseguir, porque acuérdate que esto se va a hacer en coordenadas rectángulares X y Y. Aquí está el eje polar, que es el ángulo de cero. Hablamos de que esto es menos 45 grados y esto es 45 grados. O sea, no puedes decir de, qué sé yo, 7 pi cuarto a pi cuarto. No, tiene que, si vas a empezar antes, tiene que ser negativo. Si vas a empezar antes, porque aquí es cero, entonces da la vuelta. No puedes empezar de un ángulo mayor a uno menor, tiene que ser negativo o positivo. Entonces, este pétalo se atrapa de menos pi cuarto a pi cuarto. ¿Ok? O se puede hacer por simetría. Pero bueno, entendemos que esta es la región que vamos a tomar del radio para coordenadas polares. Ya lo vamos a ver. Estos normalmente son los diferenciales que toman los textos. Sabes que uno hace rectángulos cuando son de X y de Y. Normalmente ellos hacen este tipo de región para hablar de que va a ser en función. El ángulo va a ser constante y el radio es el que es variable. Porque el radio varía. Porque cada valor de ángulo que tú le das, él va siendo el pétalo, si lo viste aquí es hebra. Cuando es así, vamos a tener una configuración de polares típica. Recordamos la fórmula de la masa es integral doble de la densidad por el diferencial de área. ¿Qué va a ser en polares? No te preocupes. El X barra, que es la coordenada X del centroído del centro de masa. Yo lo voy a hacer directo. O sea, es decir, uno entre masa por el momento en Y. Lo que pasa es que el texto calcula primero esta integral y después lo divide entre la masa. Yo lo estoy haciendo de una vez. Si el profesor te pide calcular primero el momento en Y. Esto se llama momento en Y, que es momento con respecto a un eje. Y después dividirlo entre la masa Y. Aquí estoy unificando los dos para hacerlo de una sola forma. En el texto lo pueden conseguir también. Pero el Y barra es cero por simetría. Porque el centro de masa es seguro que no va a estar ni arriba. Tiene que estar aquí. Porque el centro de masa es el punto donde puedes equilibrar. Entonces, por simetría, el eje Y es cero. Tiene que desplazarse solo en X. O sea, y él seguramente va a estar más allá de la mitad. Porque para acá hay más masa que para acá. O sea, no va a estar aquí. No va a estar donde hay más masa. Entonces tiene que ser en el eje X. En el eje polar. Por eso es que este es cero. Porque es simétrico. Ahora, vamos a hacer solamente la parte superior. Porque es más fácil integrar de cero a pi cuarto que de menos pi cuarto a pi cuarto. O sea, vamos a hacerlo por simetría. El radio es variable. Esto que ves acá, esta selección de segmento, va de cero y el radio varía. La curva varía, depende del ángulo. Entonces el radio va de cero, porque nace en cero, a la curva polar, a la rosa. ¿Ok? A la curva rosa. De cero hasta esta curva. Ahora, cuando hay dos curvas rosas o dos curvas polares. Puede ser un cardioide, una rosa, etcétera. Un círculo. Eso puede ir nuevamente entre una y otra. Pero aquí no es así. Y el ángulo es de cero a pi cuarto. Pero como es por simetría, todo esto se tiene que multiplicar por dos. Por lo menos para la masa, tiene que ser dos veces esta integral doble. Entonces el diferencial es r de r de tita. Porque de r es porque el radio varía. Y de tita de último, que es valores constantes. ¿Ves? Sería dos veces la masa de cero a pi cuarto. Y de cero a cuatro coseno. Y en la densidad es k, que sale de la integral. Entonces resolviendo esta integral, tendremos la masa. Completa. Y luego hacemos. Tenemos que hacer la integral de aquí barra. Y lleno, nos la ahorramos. Nos salvan porque es simétrico. O sea, vamos a sacarla acá. ¿Ok? Integramos el radio, que es el radio cuadrado entre dos. Y este dos, por ejemplo, este dos cancela. Y podemos evaluar el cuatro coseno. Entonces este dos y este dos cancela. Y evaluamos el cuatro coseno, que queda al cuadrado del cero. No hace falta. Esto queda dieciséis, que sale, y queda coseno cuadrado. Coseno cuadrado, hay que cambiarlo por una identidad para poder integrarlo más fácil. Que sería uno más coseno doble del ángulo. O sea, si aquí es dos, aquí es cuatro. Si aquí es tres, aquí es seis. Sobre dos. Y aquí van a salir dos integrales. O sea, de aquí salen dos integrales. Un medio de la integral de diferencial, que es el ángulo. Y un medio, la integral del coseno, que es seno entre el coeficiente del ángulo, que es cuatro. Y de cero a pi cuarto. ¿Ok? O sea, el cero no hace falta, pero vamos a evaluar pi cuarto. Entonces, evaluamos el pi cuarto acá y el pi cuarto en el ángulo. Entonces tendremos un medio por pi cuarto más. Aquí dos por cuatro, ocho. Y aquí seno de cuatro por pi cuarto. El cuatro cancela y este seno de pi es cero. Entonces nomás nos queda esto. Ahora sí, prende la cámara. Bueno, prende la cámara por primera vez. Porque aquí nos va a quedar cuatro por dos, ocho. Dieciséis mitad. La masa es dos k pi. ¿Ok? Dos k por pi. Ahora, si nosotros metemos esta integral en MAPLE para verificar, él va a decir dos pi k. Pero bueno, es lo mismo. O sea, él pone el valor de pi delante de la letra. Ustedes lo pueden poner como ustedes quieran. Sí, aquí está la verificación de la masa. Pongan pausa porque hay bastante información. Es bastante interesante. Pero yo les digo algo. Polares, hay que estudiar mucho esta parte de polares. El comportamiento de las curvas. Y no solo las rosas. Hay muchas otras figuras. Por eso es que yo tengo otros videos ya para las personas que están estudiando las curvas polares. Para que se ayuden. Y vamos ahora con la integral de X barra. Es uno entre la masa. Pero como esto es por simetría, hay que multiplicar por dos, acuérdate. O sea, este dos es este mismo dos. Acuérdate. Es por la simetría. Porque no estamos... Por los límites del ángulo. Y la masa es 2Kpi. Aquí está, ¿ven? Entonces la masa es 2Kpi. Y el 1 es 2 por la simetría. Y la integral es la misma. Pero agrega X. Y X en coordenadas polares es R coseno. Es esto que está aquí, ¿ven? O sea, la K de la densidad, ve que la K es la misma. El R de R del ángulo es el diferencial. Pero la X es R coseno. Entonces se cambia. Ahora, de aquí adelante es solo integral. Lo más difícil es los ángulos, la gráfica, el planteamiento. Ahora sí vamos a integrar. El 2 cancela. La K cancela también, date cuenta. Y nos queda R cuadrado. Aquí queda 1 entre pi y queda R cuadrado coseno. Vamos a integrar el R cuadrado. Que es R cubo sobre 3. El coseno no se integra porque es constante. El 3 puede salir. El 0 no importa. Y evaluamos 4 coseno. Entonces el 3 sale. Queda 1 entre 3 pi. Queda 4 coseno doble al cubo. Como ya se me acabó la cancha, ¿verdad? Tenemos que ir a la siguiente lámina porque la integral va a ser un poco más larga. Para terminar el problema. Pero es un problema bastante interesante. Me gusta mucho porque reúne mucha información. Y uno aprende mucho con este problema. Porque aprendes el uso de GeoGebra. Aprendes un poco más de las curvas polares. Cómo es centro de masa en polares también. Que es interesante. Así que bueno, pongan pausa. Para que tomen nota. Retrasen. Y vamos a continuar entonces la siguiente lámina. Gracias por su paciencia. Espero que hayan tomado nota. Vamos a continuar. Seguimos con esta integral. Muy bien. Aquí tenemos el pétalo esperándonos. Aquí tenemos la integral. Que de tal cual. En el paso anterior no se preocupe. No se pierde nada. 4 al cubo es 64. Que sale de la integral. Y aquí queda coseno al cubo. Ok. ¿Cómo podemos hacer con coseno? Como es coseno doble. Y tal cubo. ¿Cuál sería algo ideal para hacer esta integral? Coseno doble tiene varias identidades. Y hay una muy buena. Que es para llevarlo a seno de ángulo sencillo. Es decir. Coseno doble. Tiene una de tantas. Es 1 menos 2 seno cuadrado. Al cubo. Claro. Esto tiene un precio. Porque cambiarlo por un binomio al cubo. Tiene un precio. Pero créeme que lo necesitas. Porque cuando tú tienes dos trigonométricas. Con ángulos diferentes. Es complicado. Pero aquí el ángulo es el mismo. Son compatibles. Entre cierta forma. Pero no sé si recuerdas a nuestro viejo amigo. El binomio al cubo. El producto notable cúbico. Esta fórmula si la recordamos el primero al cubo. Menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Más. 3 veces el primero sencillo por el segundo al cuadrado. Menos el segundo al cubo. O sea. Hay que desarrollar este binomio. Completo. Entonces. Si lo desarrollamos. Completo. Sería algo así. El primero al cubo. Queda 1. 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Quedaría 3 por 2 es 6 seno cuadrado. Porque el primero es 1. Más. 3 veces el primero que es 1. Pero el segundo al cuadrado que es 2 al 4. Por 3 es 12. Y este queda seno a la 4. Y el segundo al cubo. 2 al cubo es 8. Y 2 por 3 es 6. Ahora. ¿Cómo se hace esta integral? No temas porque te queda un coseno aquí. Entonces podemos hacer cambios variables. Podemos llamar u al seno. Y sale coseno. O sea. Que gracias a la misma integral. Te pone el terreno para que lo hagas. Llamas u al seno. Y sale coseno. La derivada es coseno. Con el permiso de la audiencia. Voy a tomar la integral indefinida por un momento. No te asustes. Ve que es 1 menos 6 u al cuadrado. 12 u a la 4. 8 u a la 6. Por de u. Y vamos a integrar. Ok. Vamos a integrar. Entonces. Integramos. 1 es u. Aquí es u al cubo sobre 3. U a la 5 sobre 5. U a la 7 sobre 7. Más c. Y regresamos. Esto es transitorio. Ahora vamos a regresar a la integral. Colocando u. Que es el seno. Entonces nos queda. Este u es seno. Aquí es. Bueno. 6 entre 3 queda. 2 seno al cubo. 12 quinto seno a la 5. 8 séptimo seno a la 7. Sin almacén por supuesto. De 0 a pi cuarto. El 0. No hace falta. Porque todos los senos en 0 dan 0. El pi cuarto. Sí. Seno pi cuarto. Seno pi cuarto. Seno pi cuarto. Claro. Al cubo. A la 5. A la 7. Seno pi cuarto. Es raíz de 2 sobre 2. Como recordarán. Y bueno. En las calculadoras. O haciendo radicaciones. Simplificando. Este queda igual. Este queda con el 2. Que ha raíz de 2 sobre 2. Todo esto en calculadora. Queda 3 décimos. Todo esto en calculadora. Queda sobre 14. Estos dos se cancelan. Y queda 3 décimos. Menos 14. Nos va a dar una previa. De 8. 35. A vos raíz de 2. Señores. Lo hemos logrado. Hemos llegado al final. Porque si es el equivar. Y el llevar raíz de 0. Acuérdate. Prende la cámara. Ahora sí. Que el centro de masa. O centroide. En esta oportunidad. Es. Si multiplicamos. 8 por 64. 512. Rege 2. 35 por 3. 105 pi. Y aquí es 0. Este es el centro de masa. Que si lo ubicamos. En el plano coordenado. XY. Está aproximadamente por acá. Este es decimal. Es 2,19. Lo puedes verificar. Lo podemos aproximar a 2,2. Señores. Este es el centro de masa. Y 0. Ahí está. O se trae. Que tiene lógica. Porque está un poco más a la mitad. Porque la mitad. O sea. No va a estar en 2. Está un poquito más allá. Porque de este lado. Hay más masa que de este lado. Y obviamente es simétrico. Por eso es que está en el eje. Si tú haces la integral de Y barra es inútil. Te va a dar 0. Por supuesto que se ahorra por simetría. Porque si no habría que hacer todo esto. Pero al final dar 0. Lo puedes verificar. O lo puedes colocar en MAPLE. Ah MAPLE. Por cierto. Colocando esta integral en MAPLE. Mira. Te da tal cual. 512. 105. Y aquí está. Mira. Lo coloqué original. 2 entre 2. Kpi. Tal cual original. Sin cancelar. Todo bien. 0. Pi cuarto. K. R coseno. Por R. Está todo bien. Dará una belleza de ejercicio. Muy bueno. Me gusta. Y está bueno. Está todo detallado paso a paso. Les quiero dar las gracias por sus comentarios. Recibo muchos comentarios diarios. Me apoyan. Me impulsan a hacerlo mejor. Y bueno. Gracias a ustedes. El canal está llegando ya a sus 35.000 suscriptores. Esperemos siga creciendo. Y bueno. Seguir aportando con este trabajo tan importante. En cálculo integral. En integración múltiple. Les dejo entonces mi correo. Y mis redes sociales. En la descripción del video. Acá para que te suque a like. Comparte. Y aquí. Mi sección de integral es doble y triple. Revísala. Que yo sé que vas a conseguir ejercicios que te van a ayudar. Gracias. Gracias por tu apoyo. Que la fuerza siempre nos acompaña. Y nos vemos al próximo ejercicio.